Donde quiera que estés, recuerda que de ti, me enamoré De nuestra primera producción, bello 100% original Y tu pa' ¡Enrima! Y ahora por nuestro director musical, Carlitos Atender ¿Cómo, cómo, cómo dice? Uno, dos, un, dos, tres ¡A vacilar, a vacilar! Cada momento que paso a tu lado Cada momento lleno de pasión Cada detalle que mi vida le has dado Siempre lo llevo en mi corazón Cada momento que paso a tu lado Cada sonrisa que me da de amor Es un sueño que yo siempre he esperado A tu lado yo me muero de amor Porque me enamoré de tu sencillez Me enamoré de tu forma de ser Me enamoré de tu dulce mirada Con una sonrisa voy a enloquecer Me enamoré de tu sencillez Me enamoré de tu forma de ser Me enamoré de tu dulce sonrisa Me enamoré de esta hermosa mujer Es porque somos románticos Y con sabor a cumbia Para ti Con sentimiento mi amor ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale! ¡A vacilar, a vacilar! Uno, dos, uno, dos, uno, dos ¡A bailar, a bailar! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! Cada momento que paso a tu lado Cada sonrisa que me da de amor Es un sueño que yo siempre he esperado A tu lado yo me muero de amor Porque me enamoré de tu sencillez Me enamoré de tu forma de ser Me enamoré de tu dulce mirada Con una sonrisa voy a enloquecer Porque me enamoré de tu sencillez Me enamoré de tu forma de ser Me enamoré de tu dulce sonrisa Me enamoré de tu hermosa mujer Porque le cantamos al corazón Somos Carlitos, Ramiro, Javier, Alex ¿Y qué les habla? Ulises Y somos los Zumbas de Riva 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 Y somos los Zumbas de Riva